Y si nosotros también una tristeza acá por dejar todo ya, ya perdimos todo ya, perdimos la esperanza, perdimos todo ya después, no vamos a ir ni bien para el agua, nos vamos porque no, para de llover y podamos sacar las cosas adentro de la casa porque ya no, ya hay mucha angustia, no estamos comiendo acá, demasiado y el agua sigue subiendo y ayer teníamos la esperanza por lo menos que el agua bajó y ahora volvió a subir otra vez. Volvió a subir como el primer día que nos inundamos, ya no, ya no, ya no queremos más, nos vamos a ir, vamos a ver cómo podemos hacer para sacar las cosas, pero ya no, ya no, es muy mucho ya, no estamos haciendo mal nosotros, ya está acá mirando cómo sigue entrando agua y sigue entrando agua y sigue subiendo el agua.